¡Bum! ¡Adentro! Este jueves, San Luis Chivas, en exclusiva por ESPN. ¡Viva! 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 El Super Bowl 55, el domingo 7 de febrero, por ESPN. Señoras y señores, vamos a recordar lo mejor de este partido. Aquí está Mozo ganando la pelota, haciendo pared con Waller. Mozo Waller, gol del uruguayo al minuto 10. Con esto se abrió el marcador en el Olímpico Universitario. ¡Qué bien, Mozo! ¡Qué bien todo el partido, Paco! Sin duda, sin duda. Muy bien lo de Mozo, quitando ahí, robando la pelota. Y después Waller la pone en el ángulo imposible para Biconis. Y aquí, bueno, la parte triste del partido. No dinero que comete una falta y se va lesionado, una lesión muscular, la parte posterior del musgo. Lamentablemente, el argentino tuvo que ser sustituido. En su lugar, debutó el chico Emanuel Montejano, camisa 210. Las lágrimas, lamentablemente, aparecieron en el rostro del sudamericano al 33. Esta jugada, servicio y el chispa, Belarda le pegó con una potencia brutal. Estuvo cerca del empate. El larguero fue lo que se interpuso para las aspiraciones de los mazaplecos que no dieron el gol. ¿Qué cerca estuvo el chispa? Sí, esta pelota parada, ganado nuevamente por Montejano ahí. ¡Qué buen debut de este joven! Sí, ya da muestras de que quería algo más que solo debutar en primera división. Perfecto Montejano. Después, el balón, Talavera, Bigón, Montejano, de a pechito se la puso a este Gutiérrez. Y vámonos, Carlos internó al área, sacó un riflazo espeluznante. Viconis no pudo hacer nada y con eso cayó el segundo gol. Jugada de uno, dos, tres, cuatro toques. Toda la jugada y la intención, primero la peinada de Bigón y toda la generación de Montejano con el pecho y la definición de Gutiérrez. Y aquí, Montejano, ¿no? Sí. Lo abraza el defensor, Ortiz lo tiene abrazado, abrazado cuando lo suelta. Montejano dice, esta no la desaprovecho, ya debuté y quiero hacer un gol y después festejo como los grandes.